Y al instante fueron hechos los muñecos de madera, se parecían al hombre, hablaban con el hombre y poblaron la tierra, fragmento del Popol Vuh. Este fragmento y otros más pueden leerse a la entrada del Museo de Artesanías. El Musar, que se localiza al interior de la Casa de las Artesanías, cuenta con seis salas donde se desarrolla una propuesta museográfica del proceso de creación ideológica y material de las artesanías. La propuesta es mostrar al público lo que no siempre se ve, lo que hay detrás de cada una de estas piezas artesanales. Las seis salas hablan justamente de lo que no se ve de las artesanías de Chiapas, que fue el tema que fuimos desarrollando para poder hablar justamente de lo que no se ve del trabajo artesanal, que es el trabajo de la gente, de los artesanos. Este museo fue inaugurado el pasado 25 de septiembre. Funciona de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. La entrada es libre. Pues invitarlos a que conozcan el Musar, es una experiencia sensorial, distinta. Hemos tratado de aplicar todo el concepto de la tecnología a la creatividad y no al revés. Uno se ve asomándose por una vivienda indígena, viendo cómo desarrollan sus actividades cotidianas, observando el paisaje que ellos observan y percibiendo los sonidos de la naturaleza que oyen los artesanos a diario. Para unos artesanos, este oficio es un empleo, una fuente de ingresos. Para otros, es una labor dictada por los dioses. Con las imágenes del Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.